Muere la actriz Angélica María. La actriz mexicano ha fallecido a los 76 años de edad víctima de un cáncer. La actriz mexicano Angélica María ha muerto a los 76 años víctima del cáncer. Así lo ha comunicado la familia en un mensaje en el que confirman que la causa de la muerte ha sido el cáncer con el que Angélica María llevaba un tiempo batallando. Han dicho también que el proceso ha sido tranquilo junto a su hija y sobrina, que aseguran sentirse afortunadas por cada momento que han podido pasar con ella en estos días difíciles. Nos rompe el corazón que nuestra querida madre haya fallecido de cáncer hoy, abrir paréntesis. Nos sentimos muy afortunadas por cada momento que pasamos con ella, dijeron su hija en un comunicado distribuido el miércoles a medios locales. La familia pidió privacidad y subrayaron. No podemos expresar todos nuestros sentimientos en palabras en este momento, pero diremos esto. Angélica María fue y siempre será un faro de luz para nosotras, tanto en este mundo como en el futuro. Siempre será parte de nosotras. Angélica María inició su carrera artística desde muy joven al protagonizar películas y telenovelas, además de grabar muchos discos como solista. Con una carrera impecable que incluye alrededor de 70 canciones, apariciones en casi 30 telenovelas, más de 60 películas y 20 obras de teatro. Sin duda, la novia de México no deja de ser una de las divas mexicanas más afamadas y queridas de todos los tiempos. Biografía y trayectoria. Angélica María Artman Ortiz Nació el 27 de septiembre de 1944 en Louisiana, Estados Unidos. Es hija del fallecido músico Arnold Artman y de Angélica Ortiz, quien residía en el país norteamericano con su entonces esposo. Desde muy pequeña, Angélica vivió muy cerca de los escenarios musicales. Al cumplir los cinco años, sus padres se divorciaron. Por ello, viajó con su madre a la Ciudad de México, en donde estableció su residencia para iniciar una carrera como actriz y cantante. La actuación como primer paso punto su incursión dentro del ambiente artístico se dio con la actuación en 1950, cuando era una niña, en la película Pecado. Luego llegarían otras cintas como Una mujer decente, Los amantes y Sigue mi corazón, gracias a las cuales su carrera se fue consolidando cada vez más. En 1960, comenzaría su auge en la música, gracias a sus producciones discográficas, ya que en aquel año se iniciaba la era del rock mexicano, de la que Angélica María también formó parte, junto con cantantes como Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa, entre otros. A mediados de la década, tendría su primera incursión en la televisión con la telenovela más fuerte que Tu amor, y, desde entonces, fue reconocida como una de las actrices más importantes del cine y la televisión mexicana. En 1962, Angélica María tenía 17 años de edad, y ya había participado en una telenovela y siete programas de televisión. Gracias al éxito obtenido hasta ese momento fue que la comienzan a llamar la novia de la juventud. Tras ello, llegarían las telenovelas Muchacha Italiana Viene a Casarse, Ana del Aire, El Milagro de Vivir, Corazón Salvaje, Yara, Herencia Maldita y Bendita Mentira. La música, la consolidación punto el sueño de grabar su primer disco comenzó cuando trabajaba en la comedia musical Las Fascinadoras, pero no fue hasta que conoció a Armando Manzanero, que grabaría su primer éxito musical, Edie Edie. Manzanero llevó a Angélica con Guillermo Acosta, quien encantado con el proyecto, decidió firmar inmediatamente el contrato, y, en ese mismo año, salió el primer L. P. del Artista. Luego, vino Los Signos del Zodíaco y la grabación de su segundo disco, reafirmando su éxito con temas como Paso a Pasito, canción con la que se cotizaría aún más Armando Manzanero como compositor. Desde 1963 hasta 1967, grabó cinco álbumes más. Para 1969, ya había participado en 28 programas musicales, había recibido 49 premios y reconocimientos en la República Mexicana, y Latinoamérica, fue en este periodo donde alcanzó el rótulo de la novia de México. Su matrimonio con Raúl Valle. En 1975, contrajo nupcias con el comediante venezolano Raúl Valle. Esta fue una de las primeras bodas que se transmitió por televisión, junto con el anuncio de su embarazo. Un año después, vendría al mundo su hija Angélica Valle. A las pocas semanas del parto, con cochecito de bebé, pañales y biberones en mano, regresó a los foros de televisión para seguir trabajando. En 1989, tras 14 años de matrimonio, la pareja se divorció. Después, Valle comenzó con la serie Tres Generaciones e hizo presentaciones personales por toda América. Década de los años 2000. En el año 2000, Angélica María cumplió 50 años de carrera artística. En aquel entonces, recibió una serie de homenajes que fueron organizados por su hija. En el 2001, realizó una exitosísima gira de Mamá Nos Quita a los Novios. Además, por primera vez, participó en una radionovela. La extraña señorita Felton. En el 2002, inició una serie de pláticas con mujeres con problemas de climaterio o menopausia, además de sus presentaciones personales en el DF y por todo el país. En el 2003, filmó la película en inglés Sea of Dreams.Datos desconocidos de Angélica María. Al inicio de su carrera, tenía dos nombres artísticos distintos al que todos conocemos. El primero de ellos fue Angélica Artman, por su apellido paterno, y el segundo, María Angélica Ortiz, por el apellido de su madre. Sostuvo una relación amorosa con Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán. No obstante, la actriz puso fin a este vínculo luego de que él le pidiese matrimonio. Una de las razones del divorcio entre Angélica María y Raúl Vale fue la infidelidad por parte del cómico con la dramaturga Arlete Pacheco, con quien se casó tiempo después. Angélica Vale, hija de la pareja, dejó de hablarle a su padre luego de su divorcio con su madre. Se le atribuye la creación de la balada ranchera. Angélica María dio la voz en español detrás del personaje de mamá Imelda de la película Coco.